Este jueves 16 de marzo se llevó a cabo el vuelo inaugural de la ruta Tepic Ciudad de México en el aeropuerto Amado Nervo de la capital Nayarita, donde posteriormente se realizó una ceremonia presidida por el gobernador del estado Miguel Ángel Navarro Quintero, el secretario de turismo Juan Enrique Suárez del Real Tostado, así como el coordinador de las unidades de negocios del grupo aeroportuario ASA, Humberto Suárez Castillo. En el evento se informó que la segunda etapa del proyecto está en proceso con una inversión de 280 millones de pesos para el crecimiento de infraestructura y contará con una torre de control de 42 metros de altura, una de las más grandes del país. En el proyecto se contempla la ampliación de la pista que pasará de 2.300 a 3.100 metros, lo que permitirá la llegada de aeronaves más grandes para vuelos internacionales. Se estima que dicha ampliación será terminada en diciembre de este año, conectando el Pacífico. Se espera que se aperturen rutas hacia el resto del país de la mano de Aeroméxico, también hacia el continente asiático y Europa. Además, se anunció que el nombre oficial del recinto aeroportuario será Riviera Nayarit y se pretende que sea distribuidor de turistas para la Bahía de Banderas y el litoral costero. CPS Noticias